Hay una altísima tasa de niños trabajadores en Bolivia, es una situación alarmante, pero también estamos interesados en escuchar las historias personales de cada uno de ellos, y es por eso que te hemos traído el testimonio de un adolescente voceador que nos va a contar cómo es trabajar a su corta edad. Vamos a verlo. Según UNICEF, en el mundo hay aproximadamente 215 millones de niños sometidos al trabajo infantil. En Bolivia, unos 848 mil niños, niñas y adolescentes trabajan. El número es tan grande que los niños trabajadores del país podrían llenar 21 veces el Estadio Hernando Siles. ¿Te imaginas? Uno de los trabajos identificados como peligrosos es el de los voceadores de transporte. Segurito en las ciudades de La Paz y El Alto, has visto a chicos y chicas que se dedican a abrir y cerrar la puerta, cobrar y anunciar la ruta del minibus. A veces son 12, 14 horas. A veces lo menos que trabajamos son 10, lo mínimo. El sueldo es muy mínimo, o sea, de esa hora que trabajamos, esas altas horas de la noche, ganamos como 50 bolivianos, 40, a veces menos que eso. Sufre la garganta los pulmones, más que todo. Algunas veces, por apurado salen desabrigados, porque es muy temprano el ingreso, porque más tarde, a partir de las 7 y media, casi 8, ya no encuentras trabajo para ir a trabajar a tu ayudante. En ciertas ocasiones sí necesito, porque para apoyarme en mi estudio, para comprarme ropa, porque, como se dice, algunos no tienen papá ni mamá, porque yo estoy sostenido de mi hermano. Mi hermano tampoco le abastece mucho el dinero que gana, por eso también estoy necesitado de trabajar, por eso me dedico a trabajar de ayudante. Bueno, en ciertas ocasiones es divertido trabajar de ayudante, porque se escucha buena música, o si no, se está charlando con el chofer. Bueno, en algunas ocasiones cuando no está nadie, el chofer te dice que va... Bueno, te enseñan a veces también, sí, a conducir. Te tratan bien a veces, de vez en cuando, eso sería lo bueno. Ahora, lo malo es que a veces los choferes se toman, o te están visitando a que tomen. Me salen despachar con 10 bolivianos a veces, porque no les convenía, porque no había pasajeros, o si no, se arruinaba el coche, o bueno, alguna excusa que ponían los choferes, ¿no? No son tantas cosas malas, pero sí, hay cosas buenas y malas en ese trabajo. Bueno, estoy trabajando para dedicarme a mecánica automotriz, eso quiero estudiar. Bueno, aunque va a costar un poco, pero vale la pena esforzarse, ¿no? Quisiera tener mi taller, bueno, mi casa, muchas cosas que quisiera lograr en la vida, ¿no? Bueno, ser alguien en este futuro, también. Todos estamos de acuerdo que los niños deben ir al colegio, deben ir a jugar a los parques, en vez de ir a trabajar, pero la realidad en Bolivia nos dice una cosa completamente diferente. Ya sea en buenas o en malas condiciones, hay muchísimos niños trabajando en Bolivia, hay leyes que se quieren aprobar para menores de 14 años. Como sea, nosotros como ciudadanos tenemos que apoyarlos y respetarlos, porque finalmente el trabajo los dignifica.